Ciudad de México, Dance Company Somos Oaxaca Cuidarte, como te estoy queriendo Me parece amenazada Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan lento A la verdad soy consciente Corazón peligroso No te importa quemarme Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enferme de amor Y que sigo por ti Pido que no me olvides Y que yo me enfermo Y que yo me enfermo Me enamoré de ti y que yo me enferme de amor y que Sigo por allí, pido que no me olvides De la Ciudad de México, Tens Company